A todos, saludo con mucho aprecio a todo el presidium que nos acompaña y por supuesto a los medios de comunicación que siempre están atentos aquí con nosotros. Comentarles que el día de hoy, como ustedes bien lo saben, la familia chihuahuense, la familia ganadera de Chihuahua, está de luto por el sensible fallecimiento de un compañero ganadero, hijo de otro gran compañero ganadero que incluso ya fue parte del Consejo Directivo de la Unión, sin embargo, pues hay que entenderlo, yo creo que no hay un sector de la sociedad chihuahuense que no haya sido lastimada por este tipo de hechos, pero la vida sigue. Y comentarles, por lo tanto, que la familia ganadera también este día está de fiesta porque estamos a escasos nueve días de iniciar con nuestra exposición ganadera. Comentarles que una de las responsabilidades sustantivas de nuestro Consejo Directivo y de la Unión Ganadera, pues es precisamente facilitar que se lleve a cabo los negocios con la actividad ganadera de manera cordial, de manera cómoda. Y es precisamente este evento en donde nosotros esperamos que todas las razas de ganado que tenemos en nuestro estado se exhiban y que con esto se traigan muchas ventas. Como ustedes ya se dieron cuenta, el clima nos ha favorecido bastante, nos ha favorecido la lluvia, el sentir de los ganaderos ha cambiado, estamos gustosos con la lluvia en nuestros ranchos, por lo tanto nosotros esperamos que las negociaciones con ganado también se den de manera bastante fuerte. Comentarles también que aquí en la exposición ganadera nos van a acompañar especies menores, van a estar las cabras, los borreguitos por ahí, los cerdos, con el favor de Dios, para que traigan todos a sus hijos a convivir, a que conozcan cuál es la esencia de la ganadería de Chihuahua. Les vuelvo a agradecer, los esperamos aquí durante el evento y muchas gracias siempre por estarnos acompañando. Muchísimas gracias.